El decreto se dice de forma alta y clara de que el gobierno no proveerá, no iniciará, ni aprobará. Hasta el año 2014, que es cuando termina nuestro mandato, ninguna concesión minera, ni de cobre, ni de ningún otro material, no solamente en la comarca Novebule, sino en cualquiera de las otras comarcas que hay en el país. ¿Quién sabe también? Es importante recalcar que el Estado y todos los panameños tenemos una deuda, una deuda social con todos los habitantes originarios de estas comarcas y es por eso que este gobierno va a volcar todos sus recursos y toda su capacidad, todo su equipo de trabajo para desarrollar, promover e incentivar de que los habitantes de la comarca Novebule tengan una buena salud, una buena educación, una buena calidad de vida, una buena vivienda. No solamente con hacer un consejo de gabinete en las áreas comarcales vamos a resolver el problema. El problema lo vamos a resolver cuando todos los panameños sepamos que con nuestros impuestos y lo que aportamos al gobierno nacional vamos a empezar a meterle los recursos que por muchos años se ha olvidado a la comarca. Durante campaña dijimos que íbamos a promover la beca universal, el 100 a los 70, los útiles escolares, la mochila y los libros gratis y ahí lo estamos haciendo y todo esto lo diseñamos y lo planeamos ayudando a los grupos más necesitados, a los grupos de panameños originarios de la comarca Novebule, que son los panameños que tienen un nivel socioeconómico más bajo que el resto de los ciudadanos panameños. Tenemos con este compromiso, nos comprometemos formalmente a que no vamos a promover, incentivar ni aprobar ninguna concesión minera, específicamente Cerro Colorado o cualquiera otra de oro o de cualquier otro material o cualquier otra mina en ninguna de las áreas comarcales. Muchas gracias. 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 Gracias.